Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de deportes, ya saben que esto es Canal 54, desde la grada. Hoy es un programa un poquito raro, porque ya ven que Fernando no ha venido, tenía cosas que hacer el hombre, está muy ocupado, y Román se ha ausentado momentáneamente, luego vuelve con el fútbol. Bueno, yo sí que sigo aquí, y ya está con nosotros nuestro invitado a palabra de baloncesto, Epis. Siempre que el equipo juega en domingo, yo le engaño al día siguiente, porque da libre, y también a él se da libre. Bueno, entre comillas, para traerle aquí, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ayer de Málaga llegaron a las 4 y media de la mañana. Sí. Lo que yo creí es que os lo habíais currado todo en baloncesto, digo, uy, en baloncesto. En autobús, y hacéis bus de Madrid a Burgos, y de Burgos a Madrid, pero de Madrid allí a B. Sí, sí, sí. Mucho más cómodo, ¿no? Es más cómodo, son menos kilómetros, mucho más rápido, y para el jugador es mucho más cómodo. La verdad que viajar en tren, pues, bueno, el jugador puede moverse, no está tan encorsetado. Sobre todo las espaldas, ¿no? Y eso que nuestro autobús está preparado para llevar a jugadores de ese tamaño, pero bueno, siempre es una buena combinación. ¿Todos en el mismo vagón? Sí, intentamos siempre, en uno o en dos vagones. No, yo te lo decía, porque cuando hace 15 días hice el viaje de, viene a Budapest en tren, sacamos el billete por internet, y no, 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 no hay problema. Yo creo que nos levantaron cuatro veces en 200 kilómetros, ¿sabes? No, eso es verdad. O sea, en 200 kilómetros nos levantaron cuatro veces, ¿no? Llegaban allí, en mi sitio, vamos, en húngaro, pues, a buscar sitio, a buscar sitio, y decían, en el pasillo, al final, vamos a llegar a Budapest en el pasillo, aquí nos buscáis. El delegado lo tiene bien cuadrado, ya sabemos cada uno donde viajamos, tenemos nuestras parejas de viaje, no... Pues Valencia también haréis eso, ¿o no? A Valencia hicimos igual. También, y el año que viene a Sevilla, también con el Betis, si Dios quiere. Bueno, el año pasado a Sevilla creo que hicimos también, sí, igual. ¿Cuántas veces vistes el partido en el tren? Mira, lo vi una vez, y luego lo he visto otra esta mañana. ¿Y? Bueno, creo que competimos bien, porque, bueno, estamos hablando de Unicaja-Málaga, no estamos hablando de... Que es verdad que venía de perder contra Valencia, pero bueno, es un campo difícil, un gran equipo, y competimos bien 27 minutos. Creo que se desencadena un poco, cuando tenemos, estamos a seis, tenemos opción de meter una bandeja, que fallamos, Ellos meten un triple enseguido, pedimos tiempo muerto, perdemos balón, triple, ya se ponen a doce, y ahí ya se desencadena un poco que... Que los últimos minutos del tercer cuarto no sabemos gestionarlos, y ya entramos con diferencia grande en el cuarto, y nos costó luego ya competir a su nivel físico. Es que esos... Esos equipos te penalizan enseguida, ¿eh? Sí, ellos empezaron muy nerviosos, porque bueno, también es verdad que la gente les pitó al principio, y bueno, nosotros empezamos muy bien, yo creo, 1-8, tiramos tres tiros solos que fallamos, y pudimos haber ampliado más la ventaja, pero bueno, ellos luego reaccionan, sobre todo en una canasta en el último segundo de día, tras un rebote ofensivo, que es quizás lo que más nos pasó factura, ¿no?, su rebote ofensivo. Claro, le ganamos la primera vuelta igual, pero no tiene nada que ver, ¿no? No, pero es que los partidos nunca tienen nada que ver, quiero decir que las circunstancias son distintas, ellos, por ejemplo, han recuperado a Díaz, que bueno, pues Alberto Díaz es un jugador que les da defensa y les da bastante orden, que es un poco lo que a veces han sufrido, sí. Es que te voy a hablar a ti en la rueda de prensa, y a Casemiro, Luis Casemiro, sí. Creo que es un jugador que tiene mucho impacto en Málaga, y creo que bueno, pues eso es lo que al final fue una de las diferencias, yo creo, entre ellos y nosotros. ¿Tú quedaste descontento o no? Los primeros 27 minutos y luego no, no. No, en el descanso, bueno, hablamos que teníamos que mejorar, sobre todo el rebote defensivo, que sufrimos mucho en el rebote defensivo, pero luego sí que es verdad que en muchos otros aspectos estábamos bastante bien, un poco jugando lo que queríamos, quizás más precipitado que en los últimos partidos, pero bueno, estábamos compitiendo bien, pero ya te digo, como antes he dicho, se desencadenó todo en 26 segundos, que pasas de poder estar a 4 a ponerte a 12 y ahí ya, pues nos costó entrar un poco. Como te decía, que son esos equipos que te penalizan mucho, tienen esa calidad, esa es la diferencia. Sobre todo tienen mucha calidad física, evidentemente la técnica la tienen, pero bueno, eso nosotros yo creo que estamos bien, pero bueno, fue un momento en el que no pudimos aguantar su ritmo físico, creo que también echamos un poco desde menos a Gus, un poco que yo creo estuvo muy incómodo en el partido, y era un jugador que nos estaba ayudando mucho en el rebote, nos estaba ayudando mucho en la defensa de Sermadini, que aunque es verdad que le mete dos canastas, pero bueno, hizo un buen trabajo, pero bueno, no nos salieron bien las cosas, nos sobraron 13 minutos. Mucho. Sí, en 40 minutos, sí. 13 minutos, mucho. De todas maneras, ¿el equipo venía jugando? 13 minutos, si lo comparas con los 40 que nos sobraron el año pasado, hemos mejorado bastante. Bueno, ya se incorpora Román Romero de la Fuente. Buenas noches. He llegado un poco tarde, compromisos familiares. Que estábamos hablando con Epi del partido ayer, que le sobraron 13 minutos, ya has escuchado. Los 13 minutos finales, ¿no? Sí, coincidió que venía Unicaja Málaga de una racha un poco mala, ¿verdad? De hacer partidos en los que veías un Unicaja Málaga irreconocible y decías, ojalá nos la encontremos también nosotros el domingo. Pero me parece que ocurrió todo lo contrario, ¿no? Porque cuando cogen ese gustillo en el tiro exterior y pasó, y Sermadini, que venía de, ahora que hablabas de él, de hacer partidos muy regulares, pues ayer fue el rey de la zona. Y bueno, se os juntó un poco todo. La pena eso, ¿no? Que ese contraste, que supongo que igual habéis hablado ya, de entre la primera y la segunda parte, ¿no? Porque no invitaba el marcador al descanso pensar lo que iba a ocurrir luego. Sí, bueno, yo creo que es verdad que Málaga venía de jugar dos partidos fuera con derrota, pero en casa no ha perdido en todo el año. Ha perdido dos partidos de Liga y uno de Europa en el Carpena. Llegaban los últimos seis ganados. Entonces, bueno, quizá es verdad que el último partido, perder de 40 en la Fonteta, pues fue un poco llamativo, pero también a ellos fue un toque de atención. Que eso hizo que, como hemos dicho antes, se pusiesen nerviosos al principio, pero bueno, luego al final, pues sobre todo se encontraron cómodos en el tiro de tres puntos y nos castigaron el rebote y ahí ya los últimos 13 minutos nos noquearon. Lo había comentado yo con Epi fuera de micrófono, que en la rueda de prensa que escuché de Casemiro le preguntan, Luis Casemiro, entrenador de Málaga, le preguntan por el público, que les había chillado, que les había silbado y tal, y me decía Epi que en la presentación les silbaron mucho, ¿no? Sí, sí. Que les apretaron mucho, ¿no? Ellos iban bastante apretados, sí. De hecho, yo creo que ellos también no empezaron cómodos y yo creo que si hubiésemos tenido mejor porcentaje en esos tiros liberados al principio, cuando íbamos 1-8, estaban muy nerviosos, el público les estaba silbando, sobre todo cuando tocaba algún jugador del balón y creo que, bueno, pues no estuvimos acertados en ese sentido y luego ellos se metieron en el partido y luego nuestros errores les permitieron poder coger una ventaja que luego no supimos poder restar. De todas maneras, habla Epi de potencia física, sobre todo se entiende de los pivot y tal, y aquí hemos hablado, ¿verdad, Román, en más de una ocasión, que el baloncesto de ahora, no digo que sobran los pivots, pero incluso leí un artículo, no sé si lo comenté contigo Epi o no, de las veces que has venido de Vicente Salaner, hablando de que el baloncesto se estaba desvirtuando con tanto triple, tanto juego exterior, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo lo valoras? Bueno, yo creo que... Es decir, ¿un tío como Abdul Yabar se moriría ahora de hambre? No. No, no, no. Bueno, yo creo que... O las torres gemelas. El tiro de tres se está potenciando mucho, ya no hay... Hay muy pocos jugadores que tiran de dos tras bote, fuera de la pintura, antes eso se llevaba mucho, el stop and shoot, eso se entrenaba mucho, ahora yo creo que queda un poco... Pues eso. Ah, tiro de tres, o continuaciones de los grandes tras bloqueo directo, o poste bajo de los grandes. Entonces yo creo que los... Los grandes jugadores de poste bajo, ya no hay tantos, pero podrían seguir haciéndolo bien, o lo siguen haciendo bien. Es que incluso el estrapás, no digo que sea una cosa novedosa, pero se prefiere ir a buscar un estrapás, aunque haya dos, tres pases, antes que igual... Un balón dentro. Que un balón dentro, que antes lo cogía el pivot, y... Joder, hombre, no se acuerda ya que es más viejo que, perdón por la expresión, me haré en pared, de los famosos ganchos de Luis. Claro, o sea, ese tipo de pivot... Pero porque ha evolucionado el baloncesto, evolucionó un poco primero, antes se jugaba con... ¿Pero a ti te ha gustado o no? Esa evolución o no? Es que nosotros, por ejemplo, somos de los equipos que más tiramos de dos, que más balones interiores metemos, entonces, bueno, no es una cosa, lo que sí que hay que entender... ¿Pero es porque no tienes killer desde fuera, o porque tu fiel asociado en el juego? porque creemos, creemos en que nuestros cincos cojan balón en poste bajo, hay muy pocos cuatros que reciban balón en poste bajo, nosotros con Dion jugamos mucho poste bajo, ahora con Dominic un poco menos, pero también seguimos insistiendo, pero que la evolución del baloncesto hay que entenderla que antes, cuando hablabas tú de Luig, de los dos pivot eran jugadores interiores, luego se fue desarrollando a que el cuatro se fuese abriendo, y ahora casi todos los equipos juegan con un cuatro abierto, y los cincos se han especializado, sobre todo en situaciones de bloquear e ir al aro después, entonces ya hay menos juego de espaldas, hay jugadores con mucha calidad que sí que pueden jugar de espaldas, pero ese baloncesto ya se va eliminando un poco, porque lo que más se juega en la liga ahora, cualquiera que siga la liga CB es bloqueo directo, con cuatro abiertos. Pero claro, o sea, el pivot que ahora, solo sea un pivot de peso, y no sea un pivot que tenga buena mano, ya digo, hombre, no Abdul Yabbar, pero lo tiene más complicado, ¿no? Bueno, pero no, mira los pivots de Cheska, ¿no? Tienen gran talento de espaldas al balón, pero son muy buenos bloqueadores, son muy buenos, sí, pero ya tiene que salir al poste alto, a bloquear, rolando al aro, sí, claro, bueno, va evolucionando también un poco, es verdad que postes bajos ya cada vez juegan menos, incluso el Madrid en el sentido, por ejemplo, que tiene una referencia como Tabárez, que es grande, no va a poste bajo, o sea, más son situaciones de balones doblados, de lo que generan los pequeños para los grandes, bueno, es la evolución un poco del baloncesto, que es un poco a lo que ha evolucionado la NBA en ese momento. Digamos que cada vez menos abunda, es el pivot clásico, que dentro de la zona, siempre dentro de la zona, siempre dentro de la zona. Ahora, ahora hay muchos pivots, que les ves tirar de tres, con una normalidad, todos los cuatro, y muchos pivots. Ahora cuando buscas un cuatro, tiene que ser un cuatro que tire. Bueno, es lo que nosotros ya te digo que, bueno, tú tienes un cuatro de un 98, con Dion íbamos mucho al poste bajo, que es una cosa que no se ve mucho en la liga, y con Dominic vamos un poco menos, pero bueno, no es una de las cosas que ya hemos dejado de hacer. Con Goran le buscamos, pero por ejemplo, Gus es un jugador que pocas veces va a poste bajo, alguna vez por situación de ventaja, o por pocos segundos, pero normalmente siempre con Gus, y la mayoría de los pivots en este sentido de la liga, es muchas continuaciones de bloque. Pero el que domina al poste bajo. Perdona, Paco, Gus, los que nos estén oyendo, Augusto Lima. Ah, Lima, sí, sí. Claro, claro, es que igual algunos, algunos miran, ¿de quién está hablando Epi? Claro, es la forma como se conoce a los jugadores. Pero los equipos que tienen alguien que va al poste bajo, con ciertas garantías, o tiene un buen tiro de media distancia, son equipos poderosos, Epi. Bueno, en Madrid ya no hay mucho, Felipe vive mucho de rebote ofensivo, vamos doblados, Ayon algunas veces va, Tabárez, no va, no tiene situaciones, y es un equipo que, grandes equipos, tiene tantos tiradores, claro, que no hace falta, ¿no? Pedirle a Felipe Perdeyes. Juega mucho, a que los pequeños generen ventajas, para que los grandes, de eso se puedan aprovechar, de buenos doblados, de rebote ofensivo, igual que te digo en Madrid, pues te hablo de, de, Vasconia, ¿no? Vasconia a lo mejor, pues Poirier, juega mucho bloqueo directo, para balón colgado. O Sermadini también. Sí, pero Sermadini es uno ya, de los jugadores, ya que quedan menos, o sea, de jugadores de poste bajo, de pintura, de, bueno, el baloncesto evoluciona, y hay que amoldarse, y sobre todo los entrenadores, nos tenemos que amoldar, a, a los jugadores que tenemos, es muy difícil intentar, bueno, pues, hay que intentar convencer a los jugadores, de que tienen que hacer ciertas cosas, pero evidentemente, cada jugador tiene unas características, y no todas las situaciones, o todos los sistemas, sirven para todos los jugadores. O sea, que si tú ahora buscas un pivot, un center, de esos de, de la antigua usanza, ¿tienes problemas para encontrarle? ¿Es caro, o directamente cuesta encajar, en, en un equipo de ACB? Depende, mira, nosotros en los dos años, que hemos intentado, cuando hemos hecho plantillas, hemos intentado buscar, pues, si Goran es un jugador, que, que puede ir al poste bajo, pues, jugar, buscar un jugador, de otro perfil, que pueda jugar por encima del aro, que sean jugadores, de más continuaciones, de bloqueo directo, de más físico, bueno, hay que intentar compensar, luego, hay veces que te da, esa opción, el mercado, o tu presupuesto, y hay veces que no, pero bueno, yo creo que los equipos, también intentan compensar, un poco, tener jugadores, que sean complementarios, no tener dos jugadores, que sean idénticos. Claro, pero eso, parece que le estamos haciendo, un examen a EPI, de baloncesto, pero bueno, así aprendemos. Se puede hablar de todo. Claro, ya no se ven tantas puertas, atrás como antes. Bueno, ahora, depende, ahora, por ejemplo, nosotros jugamos bastante bien, sin balón, es una de las cosas que, por ejemplo, el otro día, Barrera se hinchó a jugar. Pero es que vosotros, si ya lo he dicho, algún entrenador en ruedas de prensa, a los pequeños, les metéis mucho cortando, por zona, y a algún equipo, le genera serios problemas. Bueno, es lo que buscamos, pero no siempre lo conseguimos, pero bueno, sí, hay equipos que, tienen una forma de jugar, nosotros intentamos jugar, en que, pues bueno, a generar espacios, evidentemente, pues nos gustaría mejorar nuestros porcentajes de tiro, y ser mejores atrás. Pero bueno, nuestro juego colectivo adelante, creo que tiene bastante criterio, y en ese sentido, bueno, creo que... Y por eso ahora, por ejemplo, tú destacas como el otro día, la importancia de recoger los rebotes, no porque tengas un tío alto, que se les lleve todas, sino por el posicionamiento de los de alrededor, es decir, el bloqueo, la ocupación del espacio, para que pueda caerte el balón, o coger el balón en rebote, en condiciones. Sí, eso es importante, a ver, el rebote hay, dicen que hay dos cosas, una que es el querer, ir a por él, y otra cosa es el estar bien colocado, entonces bueno, por ejemplo, nosotros tuvimos un grave problema ayer, en el rebote defensivo, porque defendiendo bastante bien sus situaciones que estaban jugando ellos, negándoles que generan ventajas Fernández, la mayoría de veces que juega al bloqueo directo, eso nos obligaba a estar descolocados en otros tipos de situaciones, y les permitía a sus treses o a sus cuatro cargar el rebote, y no estuvimos luego o concentrados o acertados a la hora de coger eso, bueno, el rebote es una cosa que hay que trabajarla también, y hay que, por ejemplo, va a venir un especialista la semana que viene, como es Felipe, que es un jugador que tiene una capacidad innata para el rebote, pero es que luego también, aparte de eso, de estar bien colocado, él luego tiene buena capacidad para rebotear. Pero al final, pero Arvan. No, no, ahora que hemos hablado a Felipe Reyes, y hablaremos de que viene el Madrid el sábado, y cambiando un poco de tema, igual luego ibas a seguir tú por ahí, Paco, de esto que han sucedido, los resultados que se han dado este fin de semana en la Liga CB, que haya ganado Giputko, ha ganado Giputko, ha ganado Murcia, las palmas, desde que lo ha cogido Pedro Martínez, ha cambiado totalmente, está claro que va a haber tortas, tú, si te preguntan, porque a mí si me preguntan hace cuatro semanas, digo, bueno, baja Giputko y Murcia, fijo, y ahora, y ahora es que te preguntan quién va a bajar, ahora igual está ahí, igual Breguán, estudiantes, parece que... Estudiantes reciben el próximo día, Málaga. Va a haber tortas, Yepi, no? Sí, no, bueno, yo creo que va a haber tortas para todo, va a haber tortas, creo que quizás, un poco ahora, bueno, Málaga con ganarnos a nosotros, aún puede optar a la cuarta plaza, pero quizás, lo más claro que está, es los cuatro que van a ser cabeza de serie en el playoff, el resto de cosas, quién va a ser del quinto al octavo, creo que va a haber mucha pelea aún, creo que luego, la plaza del novena al décimo, también va a estar muy peleada, y luego creo que en el descenso, bueno, pues, hace un tiempo, parecía que a estudiantes no se les iba a complicar la vida, ahora, está a una del descenso, GBC, que parecía que estaba desahuciado, ahora está, Murcia, que está jugando, pero tiene la veraz, ganaba a Breogán y a GBC, entonces, bueno, tiene un jugador como Askiabu, que si empiezan a jugarla todas, sí, pero bueno, es un jugador también, que el año pasado descendió, haciendo también buenos números, que dependen mucho de ese jugador, parece, en ese sentido, creo que la liga está muy competida, muy reñida, y que todo el mundo se está jugando algo, y que cada partido es importante, y que al final de cada jornada, miras la clasificación, y siempre pasa algo, siempre te sorpras de algo, bueno, por eso habla de la calidad de la liga, y de lo dura que está siendo la competición este año, yo lo que quería comentarles, que hemos hablado de los pivots, claro, al final, no digo que dependas de los exteriores, y de que tengan un buen día, pero, también te quedas un poco más colgado, porque a veces que sea, carrio, cosas por el estilo, muchos días han te has colgado, de que tenga la mano tonta, o no tenga la mano tonta, tu tirador, o tus tiradores, ahora es verdad, que también el baloncesto, ha evolucionado en dos sentidos, uno, en el aspecto físico, que los jugadores son físicamente mejores, que hace 10, 15 años, la competición, de los jugadores, son mucho más físicos, tanto los interiores, como los exteriores, y luego, otra de las cosas, que ha evolucionado, ha cambiado mucho, es que ahora, se tira mucho más de tres, o sea, esta jornada, creo que ha sido la tercera, de la historia de la CB, que más triples, se han anotado, que también se está tirando, entonces, el tiro de tres, ahora es un arma, que está en orden del día, sobre todo, porque la estadística avanzada, habla un poco, de que, teniendo un porcentaje parecido, teniendo un 40% en tiro de tres, y un 50% en tiro de dos, gastando más tiros, o sea, los mismos tiros de tres y de dos, ganas el que más mete de tres, o el que más tira de tres, entonces, bueno, por eso el baloncesto, también evoluciona un poco, en ese sentido, a que ahora los equipos, cada vez tiran más de tres, porque bueno, si estás un poco acertado, tienes más facilidad, de competir contra el equipo rival, y si te meten una mandarina, como la que metió el Provitola, la Provitola, la Provitola, el día del Juventud, pues nada, le das la mano, les felicitas, y te vuelves, y te vuelves a casa, y ya está, y a pensar en, pero en ese momento, ¿qué piensas? yo, fíjate, en ese momento, cuando nosotros defendimos, porque entiendo, que tendréis, claro, es como en la primera vuelta, cuando perdemos, no sé dónde perdemos, que también nos hacen una canasta, por no defenderla, no digo por no defenderla, sino porque, no sé si fue estudiantes o tal, que nos enchufaron una así parecida, y esta igual, yo entiendo que tú perfectamente, defiendes, y tienes la idea de, a ver, luego igual se la juega, que sea, falta porque se van al tiro libre, no digo, digo, que tú la tienes la idea de defender, pero que te metan una chufa, como la que ha metido, si ves la jugada, la jugada es, un rizo en el poste bajo, para, un rizo, un alero riza sobre Todorovic, para que Todorovic pueda recibir, y si no, sale el 4, nosotros defendemos bastante bien, que Dominic está a punto, de robarle el balón, que incluso puede, que haga pasos, en la recepción, el 4 de la peña, si que tiene un nombre, un poco peculiar, trabajamos, para negar el mano a mano, que sabíamos que es lo que iban a hacer, al final, en el primer intento, no lo consiguen, en el segundo sí, claro, evidentemente, si tú subes un poco más la intensidad, a lo mejor te pitan la falta, pero, primer intento no, en el segundo sí, y luego tira un triple delante de Dominic, a una pierna, hacia atrás, pues ya está, al día siguiente, en contra GBC, hace lo mismo, misma jugada, ¿sí? Hacen el mismo triple, y toca tablero, pero, sale despedido del aro, baloncesto es así, claro, si esas se las hemos visto, a Yul, a Rudy, y parece como, es que Juan en el Madrid, como que lo tienes más habituado, ¿no? Pero claro, cuando te lo mete, la probitola, y te la chufa a ti, Diego Epifanio, ¿qué piensas? Me cago en, con perdón, me cago en todo, claro, pues sí, porque nosotros fue una buena oportunidad, creo que hicimos un buen partido, ante un equipo que, que está demostrando, que está metido en puestos de playoff, y que ha jugado la copa por algo, quiero decir, porque ayer viene de ganar el Barça, por ejemplo, es que es un equipo que está bien, que está bien trabajado, que está haciendo bien las cosas, y nosotros hicimos un buen partido, y al final, pues te vas a casa, perdiendo por un, por una situación de, un tiro a falta de, y el sábado, y el sábado nos viene en Madrid, pues a disfrutar, ocho y media de la tarde, otra vez lleno seguro, en el Coliseum, un día de ayuda al club, pero vamos, supongo que no habrá ningún socio, que se quede en casa, y, y qué, pues a disfrutar, a disfrutar bien, que está ganando, yo creo que nosotros, lo primero, tú que te llevas bien con la sol, le vas a decir, oye, ¿quién vas a dejar en casa? Este fin de semana, ¿no le vas a llamar para ver bien? No me traigas ni a Campazzo, ni a Jessica, si no vienen esos dos, vendrán otros dos, que lo harán, lo harán, súper bien, no, yo creo que, uno de los objetivos, de cuando, el club aspira a jugar, la mejor liga del mundo, es porque, para poder ver, a los mejores equipos, del mundo, o de Europa, en este caso, entonces, que venga el Madrid, con todas sus estrellas, a jugar a Burgos, pues bueno, creo que es un acontecimiento, bastante importante, para el club, para la ciudad, y para los, y para los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, con mucha alegría, intentar competir, y ya tienes una idea, de cómo le vas a jugar, o no, claro, hombre, joder, qué pregunta, Paco, qué pregunta, claro, lo que no sabe, es porque, Pablo Lanzo, tiene que hacer, todas las semanas, un par de descartes, lo que no sabes, alguien va a descartar, eso, eso lo sabrás, el viernes, ¿no? El día, la víspera, cuando hay que anunciar, los descartes, lo que pasa, claro, hasta el viernes, ya tienes que ir preparando, hasta las 5 de la tarde, el viernes, el viernes, entrenas por la tarde, no, por la mañana, por la mañana, nosotros, ah, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, tenemos muchos días de entrenamiento, para preparar, cómo queremos atacar, cómo queremos defender, que efectivamente estoy de acuerdo contigo, es una pregunta obvia, cómo no lo va a tener preparado, es como cuando le enseñas la muleta al toro, y luego le haces otra cosa, me perdone, Epi, por la comparación, pero es, cuando juegas con un equipo como el Madrid, o con el Barça, que te puede hacer daño, desde todas las perspectivas, ¿dónde focalizas? Focalizas en decir, bueno, yo no voy a cambiar mi forma de jugar, yo voy a jugar así, y hasta donde llegue, o focalizas en algo concreto, no te pido que me descubras nada, pero que, no, ya te digo, nuestro planteamiento en ataque, es, todo lo que tiene, meterlo, vale, no, joder, eso sería lo ideal, claro, que a mí me salga un partidazo, y que el Madrid esté, por debajo, equipos tan físicos como el Madrid, es, intentar que cada ataque nuestro, acabe en tiro, que no sea una pérdida de balón, ese es uno de los, al antes, uno de nuestros primeros objetivos, luego evidentemente, ellos tienen jugadores, que defienden, de una determinada manera, entonces vamos a intentar, atacar esa forma, que ellos tienen de defender, no es fácil, evidentemente, porque vienen de hacerle, un 3-0 a Panathinaikos, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra filosofía, no perder nuestra identidad, intentar castigar sus, es que iba a decir debilidades, pero no, iba a decir sus, sus cosas un poco menos buenas, y atrás, pues son equipos, que cualquiera de los cinco jugadores, que están en el campo, te pueden castigar, entonces minimizar nuestros errores, ser muy conscientes, que si, es lo que decíamos antes, que son equipos, que te castigan cualquier error tuyo, claro, pero entonces, nosotros lo que tenemos que estar concienciados, es que, si Carroll tira, porque, habrá mucha gente que dice, a ver el scouting, bueno, pues a ver el scouting de Panathinaikos, si Carroll tira, que puede ser, primero, por su calidad, en el bloqueo, porque, muchas veces, ya no es solamente la puntería de Carroll, es que el trabajo empieza, por la capacidad que tiene a John, Felipe, Tabales, de bloquear, y luego, la capacidad que tienen, sus exteriores, para pasar, para pasar en el momento justo, y para que Carroll la meta, ¿no? Entonces nosotros, has mencionado un jugador, que es que necesita decimas de segundo, para elevarse, pero bueno, pero quiero decir, que eso viene también, porque tienen, otros grandes jugadores a lo suyo, que hacen el trabajo, para que Carroll tire liberado, nosotros vamos a intentar, que no tire liberados, pero que cuando tire liberado, no cometamos luego el error, de conceder el rebote, que cuando un jugador, como Tabales, nos haga un rol, pues intentar que no salgamos, en el póster, de las mejores jornadas de la semana, metiéndolas, pero claro, la gente tiene que entender, que para tú evitar, que Tabales, meta un mate en un rol, tienes que verificar otras cosas, tienes que ayudar, y tienes que dejar, a gente como Rudy, más solo, para que no te metan en esto, o la otra, que es decir, bueno, pues vamos a, no vamos a ayudar con Rudy, y entonces que Tabales te meta, entonces es la, lo que los entrenadores, tenemos que medir, una defensa de ayuda a un jugador, hay otro que se queda libre, ese pelo grullo, es exactamente, pero que es entonces, lo que los entrenadores tenemos que medir, y lo que los jugadores, tienen que ser capaces de entender, y luego, intentar igualar el nivel físico, yo recuerdo cuando, en el Tizona, antiguo, estaba Alberto Pesquera, que era un tipo muy peculiar, y Alberto, alguna vez te decía, cuando venía algún equipo, que entonces, los equipos en aquella época, en aquella primera B, pues igual tenían uno, dos buenos, y entonces Alberto, te contaba, o te decía más o menos, esa disyuntiva, o dejo que meta, todas las que quiera, y me dedico a los de alrededor, o me dedico a él, ¿no? Ahora eso ya no sirve, porque ahora, claro, un equipo como el Madrid, vale, me dedico a Tabares, y, lo que dices, ¿no? los exteriores empiezan a bloquearme, a hacerme, buscar tiros liberados, y, y me pueden, a trullar con perdón. Por eso hay que intentar, pues bueno, hacer una buena presión al balón, estar bien colocados todos, que las ayudas sean, justo las necesarias, que los espacios sean reducidos, pero con más de tiempo a recuperar, bueno, con equipos como el Madrid, pues, te castigan mucho más, porque sus tiradores son mejores, tiran más rápido, sus bloqueadores son mejores, bloquean más fuerte, entonces, bueno, hay que ir limando, y sobre todo intentar, pues lo que te digo, cometer los mínimos errores posibles, y eso, pues, a veces nos da para competir, como el día del Barça aquí, que es una gran plantilla, pero, eso, ¿a qué le costó? con nuestra afición, el subidón de nuestros jugadores con afición, el buen trabajo que hicimos durante el partido, pues, te da opciones a competir con un equipo que, que en todo, es a nivel de presupuesto, a nivel de plantilla, a nivel de entrenador, está por encima nuestro. Tiene que aunarse, todo eso que acabas de decir, y eso te permitirá, llegar a los minutos finales, con opciones de poder ganar, con opciones, llegar a los minutos finales, pero claro, si se dan todas esas premisas, que ha señalado Depi, en cuanto ya falle algo de eso, claro, la lógica dice que posiblemente, llegues al último cuarto, no voy a decir con el partido decidido, pero con el partido muy complicado. El año pasado aquí en Madrid, jugamos muy buen partido, hasta que salió Carroll, y... No, Machules y Justas. Carroll fue en la pretemporada, pero en Liga fue Machules y Justas, que eran un poco, los jugadores que menos estaban jugando, entonces, y nos meten dos triples cada uno, y eso nos hunden un poco, después de haber hecho, yo creo que hicimos un buen partido, contra el Madrid. Oye, ayer, esto se suele decir, ¿no?, de que muchas veces los entrenadores valoráis muy positivamente al rival, para dar más importancia a la victoria, o quitarle misterio a la derrota, pero Casemiro, en tres o cuatro ocasiones, dijo que es que, ostras, que la victoria tenía mucho mérito, porque erais muy buen equipo, habló de la media de anotación, por encima de los ochenta, ochenta y tantos, y que, ostras, que no les había, no había sido fácil, lo comentó, yo me imagino que eso, a ver, no te sirve para nada, entre comillas, para gobernar, te lo decir, oye, pues el equipo carbura. ¿Sabes por qué igual hizo ese comentario? Porque posiblemente muchos oficionadores de Málaga no sabían que venía San Pablo Burgos, de diez jornadas, siete victorias, tres derrotas, o sea, que no venía un San Pablo Burgos recién descendido, que le vamos a pasar por encima, que si viene de sus diez últimos partidos, ha perdido tres, entonces, hay que tenerle un respeto, ¿no?, y, pero quizá eso os encargáis más los entrenadores, ¿no?, de transmitirlo, para que la afición no se crea que, que todo el Montesore gano, o que... Sí que es verdad, que a lo mejor es un poco, pero también es una lógica, yo, por ejemplo, veo jugar a Unicaja y creo que juega un gran baloncesto, que defensivamente han sufrido, sobre todo fuera de casa, pero que están jugando a un gran nivel, y, pues eso hay que explicarlo, hay que explicar las virtudes que tiene el rival, ¿no? Lo que dices que cuando hablas en una rueda de prensa, de, porque te preguntan, de, oye, los chicos de la prensa ya sabes cómo son, ¿eh, pi? No, no, pero quiero decir, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Que hay veces, que además yo soy de los que más pregunto, yo soy el más preguntón. Que hay veces que, en una previa te preguntan, oye, pues, ¿cuáles son las virtudes? Pues tendrás que decir las cosas buenas que tiene el equipo rival, que es las que tú has visto, entonces, parece a veces como, uah, los entrenadores sois muy llorones, no, no, los entrenadores, hacemos un trabajo durante la semana, todo el cuerpo técnico, para ver cuáles son los puntos buenos, o dónde generan muchas ventajas, y también intentar descubrir cuáles son los puntos que hacen peor, o sus errores más comunes, para intentar explotarlo en nuestro favor, pero bueno. De todas maneras, lo comentábamos la pasada semana, el equipo está jugando bien, o sea, comparte lo que te gusta a ti, compartir bien el balón, a ver, hay días como igual como ayer, que dices, bueno, pues tuvimos pérdidas y tal, pero ostras, el equipo da la sensación de saber muchas cosas, de claramente memoria, ¿eh? A ver, a estas alturas, es importante, ¿no? Pero, hombre, yo creo que también un poco el, el trabajo que se ve ahora, es el trabajar en chulo chicos, durante el año, y eso que este año, pues hemos tenido bastantes cambios en la plantilla, pero bueno, el núcleo duro, grueso, que ha empezado el año, pues bueno, ya tiene unos hábitos, y yo creo que eso ahora se ve reflejado, entonces bueno, ahora hay que intentar. Se ve mucho automatismo, se ven muy claras las cosas. Sí, yo creo que, pues eso, estamos jugando bien, estamos jugando alegre, en casa sobre todo, estamos muy cómodos, y bueno, pues como te he dicho al principio, atrás tenemos que seguir mejorando aspectos, pero bueno, aún así, estamos defendiendo en situaciones bastante corales, en las que la gente, bueno, pues cumple bastante las normas, y hace bien las rotaciones, y bueno, creo que eso es, gracias al trabajo que han hecho los chicos. De lo que queda, igual Murcia y Bergan, se ven a darse tortas con vosotros, ¿eh? Bueno, yo creo que, de lo que queda, todos vienen a darse tortas, porque Madrid y Basconia, se están jugando, ser segundo o tercero, Zaragoza, que es el moco de Pablo, Zaragoza, exactamente, Zaragoza va a estar, en el, la acción de jugarse playoff, contra nosotros, y Murcia y Lugo, pues puede que se estén jugando, el estar un año más, en la categoría, entonces, bueno, creo que nos quedan, cinco partidos, en el que todos nos estamos jugando, muchos, y los primeros nosotros, y nuestro objetivo, es intentar, ganar el mayor número de partidos, de aquí a que acabe la temporada. Vamos a hacerle las preguntas difíciles, Romero, ¿qué pasó el otro día, en el tiempo muerto, que te sacó de Chivata, la tele, que tienes sentados al cinco, o los cinco, y le dices a Chanchar, no, tú no, y sale escapado, y no sé si llamaste sales, en alguna defensa o algo, sí, bueno, pero, ¿pero por qué le dijiste es que no, si él dio la sensación de no hablar? Claro, pues eso no, pero el sal del campo, no te asustes, Román, hay que apretarle, es que le hemos hecho entrevista, suave, algún día hay que apretarle un poco, a mí me gustan estas, a mí me gustan estas, es que, a mí me llamó la atención, porque la segunda pregunta, vas a entender por qué lo decimos, tú estabas con tu pizarra, papá, papá, era, de tiempo muerto, yo lo vi, que parecía que Chanchar estaba despistado, en el resumen, de que cuelga la ligandesa, en el as, en el marca, etcétera, etcétera, el resumen del partido, entonces hay un tiempo muerto, en el que tú estás diciendo, y te diriges a él, a Chanchar, y tienes la pizarra, y no sé qué le estás diciendo, y es una toma, lateral, y yo no le veo la cara a Chanchar, entonces no sé, si está mirando las musarañas, si está desconectado, y entonces en un momento le dices, tú no, y al otro se le va autoautobáticamente, nuestra conversación viene de antes, nuestra conversación viene de que, que Blasco entra al campo, Vicedo le mete una ganasta, nada más salir, es verdad que a lo mejor Goran le puede ayudar en el BAM, pero bueno, él no pone el cuerpo, él no sigue nuestras normas, en el siguiente ataque le quiere devolver, se tira un triple rápido, y en el siguiente balance defensivo, le mete una ganasta, que él intenta defender, pero no puede, pues lo lógico es gastar faltas, entonces cuando vamos al banquillo le digo, tienes que usar las faltas, y él se sienta y no dice nada, no, 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 es que no es la segunda pregunta, él me ha educado, entonces le digo, tienes que hacer las faltas, y hace así, como diciendo así, y entonces le digo, bueno, pues has hecho esto mal, esto mal, esto mal, tres situaciones, pues tú hoy no nos estás ayudando, salga otro y ya está, no, pero es una cosa normal, o sea, vamos a la segunda, que también hablaba, la segunda, que comentamos la semana pasada, no recuerdo ahora, sí, que les tiene más tiesos que una vela, o sea, sí, tú engañas, mira, poníamos por ejemplo a Saturn, Saturn, que te acuerdas que hacíamos que es como las, cuando Lima hace el mate, y se queda mirando al público, y le enganchas por la espalda, y le dices, venga, baja, pero decíamos Saturn, por ejemplo, un tío de estos que es, hacíamos la comparación con las vaquillas, que empiezan en mayo la temporada de, de encierros, y en septiembre ya se conocen todos, todos los trucos y todas las velas, y que igual Saturn llegaba pensando, no, Saturn igual, o sea, Saturn, cuántos equipos habrá estado, 20, 25 equipos habrá estado en su territorio, por lo menos, o sea, que ha tenido 20, 25 o 30 entrenadores, pero yo le veo que aquí le llevas más tiesos que una velita, o sea, ¿cómo que no? Aquí sube el balón, se para, comparte, pelea, no sé qué, a ver, que no va a venir aquí a enfadarse contigo, les tienes más tiesos que una vela, no digas que no, igual en casa manda tu mujer como en todas las casas, pero allí tengo la sensación de que tienen fie ciega en su entrenador. Tengo la suerte de que son muy buenos profesionales, y que yo les respeto mucho a ellos, y que ellos me respetan a mí, entonces, quiero decir que la relación con Gus, es una relación de, Gus, ponte las pilas, pero yo con Gus, pero con Gus tengo buena relación, con Blasco, porque a cualquiera le meten una cámara en su trabajo un día, y parece que se saca un poco la dimensión, ¿no? Pero yo, Blasco, creo que es un jugador que aquí ha seguido creciendo, que yo estoy encantado con su trabajo diario, yo creo que es una máxima intentar respetar a tus jugadores, y llevarte dentro de lo que cabe, lo mejor posible, y tengo la suerte de que cada jugador que ha venido aquí lo ha entendido, entonces es fácil. Pero probablemente porque, perdona Román, porque ha preguntado y se ha enterado de la, cómo se cuecen aquí las habas. Habla de Satón, de Satón. No, de Satón y de todos. Bueno, no sé, yo ahí, lo que sí que creo es que... Los jugadores cuando les van a fichar, por ejemplo, un tío como Zipzer, un tío como Satón, etcétera, etcétera, no solo miran el dinero que estará bien, y dónde voy a competir, sino mirarán muchas más cosas, ¿no? Y no digo el carne de identidad del entrenador, pero mirarán muchas más cosas, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que por ejemplo Burgos fue la parte de mi entrenador, que yo como entrenador seguramente estoy a nivel de currículum de los últimos de la liga, pero creo que Burgos es atractiva por la afición que tiene, porque es un club que se está ganando el respeto en el sentido de que paga bien, que es honrado, que llenan 9.000 personas el pabellón, entonces creo que Burgos es una ciudad a la que muchos de los jugadores quieren venir por eso. Y luego, bueno, pues si encima tienen la suerte de estar a gusto y de hacerlo bien, como pues los últimos cuatro grupos que hemos tenido, creo que han acabado las cuatro temporadas haciéndolo muy bien, pues mejor. Yo sigo pensando que les tiene tiesos como Velas, que es lo que se tiene que hacer, que pasa a los profesionales. Y si le metes el micrófono a Pablo Lasso, a los tiempos mortos, anda que no les dice a los jugadores. pero hoy me imagino a Moncho, pues un lagartija, pues me imagino a Moncho, o sea, me lo imagino, o sea, pero, a ver, porque es que hasta los árbitros ahora se le paran a dar explicaciones a Epi y demás en los partidos, ¿sí o no? Nada más que el año pasaba mínimo, que el año pasado, pasaba porque ni nos miraban. ¿Ves? Pero bueno. Algo ha cambiado, es decir, hay que ganarse el respeto, Epi. Lo bueno es de los grupos que hemos tenido, es que son muy buenos chicos, y creo que hemos sabido, pues, darles la confianza que ellos necesitan, y que ven que cuando, que no se les trata injustamente, que evidentemente los entrenadores nos podemos equivocar, pero que siempre intentamos pensar en lo que es mejor para el equipo en cada momento, y ellos son los más interesados en que el equipo vaya bien y gane. Ningún jugador es tonto, y ve si su entrenador sabe de qué va la historia, y si lo que plantea el entrenador suele salir por la general. Tengo que venir más aquí, porque con las flores que me echáis, esto me haría de las semanas. Bueno, a ver si el lunes que viene te podemos echar más flores. ¿Qué quieres que te digamos malo? Que llegas tarde a casa como anoche, o sea, ¿a qué hora llegaste? A las cuatro y media de la mañana. A las cuatro y media de la mañana, Paco, que además tenía un WhatsApp, tenía un WhatsApp de un pesado que le había dicho, si no llegas muy tarde, y puedes pues vente mañana a la tele, o sea que... No hay problema. Decidiamos que haber dejado descansar. Está... No, hoy también, para bañar tarde a cenar. Dentro de mis obligaciones está defender al club y la imagen del club lo mejor que sea, así que no hay problema. Pues agradecidos por otro grupo. Además viene la nave, que hoy un camino, un trazo en la nave, porque lo de los buses matadores, yo no he dormido en mi vida, yo cuando iba con el volei, era imposible dormir en el bus, imposible, y aquí íbamos 12, 14 personas, imposible, o sea, no hay manera, o sea, que yo me hago la idea, Entonces eso lo vamos apañando bien. Pero bueno, se descansa mejor en casa. Pues sin ninguna duda. Bueno, Epi, pues nada, ves, así ya volverá otro día, porque como le tratamos bien, eh. Suerte para el sábado, muchas gracias. Pues aquí dejamos el tiempo del baloncesto, con esa situación de una liga muy interesante, muy guardada por arriba, por abajo. Yo creo que nuestro equipo no ha dicho la última palabra, ¿verdad, Román? Está claro que no. Y tal y como se perfilan las cosas, igual somos hasta jueces de a ver quién baja o no baja. Tal y como se perfilan las cosas, eh. Que no crean ustedes que no es para firmarlo a principio de temporada. Gracias, un saludo. Volvemos ahora.